Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con la última hora del universo Xbox Atentos porque os voy a hablar del sampler feedback streaming de Xbox Series X que plantará cara al SSD Pero atentos porque hablaré de la última hora del evento del Xbox Game Showcase Phil Spencer ha hablado y ha confesado que es lo que quería de Xbox Series X Pero es que atentos porque un analista ha hablado y apunta a que Xbox Game Pass será más barato que la actualidad E incluirá Xbox Live Gold y eso ya me cuadra más a lo que yo os estaba diciendo Además ha hablado Geoff K. Clay y ha dicho que el evento del jueves 23 será muy muy intenso Y se habla del nuevo Splinter Zen ¿Cómo os quedáis? Así que atentos Empezamos con este informativo Reventad el botón de like que ayuda muchísimo Pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse que hay mucha gente que todavía no está suscrita Le dais, activáis la campanita y todas las notificaciones Y estaréis dispuestos para que Youtube os notifique cuando hacemos el pre-show, la conferencia y todo Así que ahora sí nos ponemos en situación y hablamos de ese sampler feedback streaming de Xbox Series X Que plantará cara al SSD de PlayStation 5 Uno de los componentes de las consolas de nueva generación que más entusiasman los desarrolladores y usuarios Es el SSD que montarán tanto Xbox Series X como PlayStation 5 Con la promesa de acabar con esos tiempos de carga o reducir al máximo y el fácil acceso a los datos del juego La consola de Sony lleva las de ganar en este terreno gracias a un SSD ultra personalizado Pero Microsoft tiene esa llamada Xbox Velocity Architecture para no quedarse atrás Y de acuerdo a los desarrolladores el sampler feedback streaming será todo un game changer ¿Qué significa esto? Pues así lo comenta Gavin Stevens, cofundador y jefe de diseño del estudio indie Team Blur Games A través de un extenso hilo de Twitter que podéis comprobar por vosotros mismos El sampler feedback streaming de Xbox Series X Es una función que debería entusiasmar a todos los desarrolladores Como sabéis, esta tecnología se ocupa de cargar únicamente las texturas y MIPS Que son versiones del mismo asset a baja resolución Que necesitan en cada instante lo que liberará la CPU y aumentará la velocidad de lectura-escritura Sin embargo, hay más de una forma de desarrollar o desollar a un gato Y el sampler feedback streaming que es un cambio absoluto en el juego Para mantenerse al día con la brillante unidad PlayStation 5 Aunque igualmente el SSD de Xbox Series X sigue siendo más lento que el de PlayStation 5 Steven se asegura que el sampler feedback streaming Es una tecnología que viene a nivelar un poco el campo de juego Y por ejemplo, los chicos de The Coalition se mostraron muy entusiasmados por esta tecnología Que sí, que es cierto que el SSD de Xbox Series X es menos potente, por decirlo de alguna forma Que el de PlayStation 5 Pero que tienen arquitecturas que van a equilibrar un poco esta tecnología Por lo menos la van a acentuar Esto por una parte Y ahora atentos a las declaraciones de Phil Spencer Que confiesa que para Xbox Series X ¿Por qué querían para Xbox Series X? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Y Phil Spencer dice que quería que fuera la consola más potente y silenciosa Y es que a todos nos ha llamado la atención el tamaño de Xbox Series X No es una consola precisamente en la línea de One X Es más grande Cuenta con una forma algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en consolas de sobremesa Se puede parecer más a un PC normal de toda la vida Desde Microsoft ya han explicado ampliamente a qué es debido este tamaño y diseño Como ya sabéis, a esa intención de querer que tuviera una ventilación única Si eres un jugador, por ejemplo, veterano de Xbox Sabrás que una de las puntas de lanza de esta generación actual de Microsoft Asilo El silencio de sus consolas En el pasado fue la potencia Algo que han recuperado en One X y que harán con Series X Sin embargo, Phil Spencer recuerda los motivos Por los que el diseño de Series X es tal como lo conocemos ya Desde el equipo de Xbox buscaban poder encajar la máxima potencia Sin perder ese sello de consola silenciosa que caracteriza hoy por hoy la marca Al ser preguntado sobre el rumbo que parece estar tomando Microsoft Difuminando la línea entre consolas y PC en términos de diseño Spencer respondía que el diseño de Xbox Series X responde precisamente a esa ambición De tener una consola potente e insincuido Dice así En realidad, los jugadores son nuestro principal objetivo Hay cientos de millones de jugadores que disfrutan jugando en las consolas Cuando comenzamos el proceso de desarrollo de Series X Queríamos hacer la consola más potente Esta fue realmente la principal intención del diseño transmitida al equipo Y no queríamos sacrificar ese poder cuando empezamos a pensar en su forma de factor En su factor de forma, mejor dicho El diseño está diseñado para permitirnos inyectar toda esa potencia En un formato que creemos que es adecuado para la plataforma De entretenimiento de todos Me siento bien con la generación de Xbox One Con One X El equipo de hardware hizo un trabajo fabuloso Y con Series X ha hecho un trabajo más fabuloso Haciendo una consola silenciosa y discreta Hemos mejorado tanto el rendimiento en la próxima generación Que la consola es un poco más grande Pero no más ruidosa Además el directivo apuntilla con la refrigeración Que es otro punto importante Xbox Series X se ha diseñado manteniendo siempre las mismas frecuencias Para evitar el sobrecalentamiento Y también se ha mejorado todo el sistema de refrigeración Dice que el diseño Les permite poner toda la potencia que tienen en la consola de próxima generación Manteniendo el ruido lo suficientemente bajo Como los jugadores esperan Y con un sistema de refrigeración funcionando bien en todo momento El próximo día 23 Desde luego tenemos una cita con Xbox Game Studios El primer enlace en la descripción Ya sabéis Hacer follow Estaremos ahí retransmitiendo todo Aquí en YouTube la previa Pero el evento en Twitch Primer enlace en la descripción Así que todo el mundo hacer follow Hacer ahí un apoyo total Y ahora atentos Porque vamos a hablar con la noticia Que hemos abierto esta tarde Sobre esa noticia Que pues bueno Se hablaba de que si Pues bueno Se va a ser gratis jugar online A la consola A la futura consola de Microsoft Pues bueno Parece ser Que Este analista Brad Sams Habla de que Xbox Game Pass Será más barato E incluirá Xbox Live Gold La segunda opción De esta tarde Mírate el vídeo de esta tarde Si queréis saber de lo que hablo Bien, bien, bien Recordemos que ayer Saltó la noticia De la desaparición De la suscripción anual De Xbox Live Gold De la Xbox Store Una desaparición Que apunta a ser permanente Según han señalado Varios medios El modelo de suscripciones Que ofrece Microsoft Cambiará de cara a Xbox Series X Según sugieren Estos últimos movimientos De la marca Sin embargo La desaparición De la suscripción anual De Gold No supondrá La desaparición del servicio Por supuesto Porque según señalan Analista y periodista Brad Sams Xbox Game Pass Será más barato Y será E incluirá Xbox Live Gold Solo se quedará Eso Lo dice muy claro Predicción Xbox Live Gold Desaparecerá Pero se incluirá Dentro de Game Pass Por 9,99 euros Dólares Al mes Para todo el mundo Ahora mismo Hay demasiados modelos De usuarios Para Xbox Plata sin suscripción Gold Xbox Game Pass Xbox Game Pass Ultimate Y ahora mismo Recordemos Los precios mensuales De Gold Y Game Pass Son 6,99 euros Al mes Y 12,99 euros Al mes Exemplos Las promociones De 1 euro Al mes Y todas las promociones Que van saliendo Y parece ser Que la unión De ambas suscripciones Resultaría atractiva Para el jugador Microsoft apostaría Por un resultado Que incluiría Un doble modelo El de subir El precio mensual De Gold Aunque incluyendo Game Pass Y el de rebajar El precio mensual De Game Pass Pero incluyendo Gold Aunque pueda parecer Lo contrario Esta unión No sería Xbox Game Pass Ultimate Porque esta suscripción Continuaría existiendo De forma independiente Como ya sabréis Xbox Game Pass Ultimate Nos permite disfrutar De servicios Tanto en One Como en PC Pero sería diferente A esta hipotética unión Que tal vez Solo subsistiera En Xbox Series X O incluso En One Slim En todo caso Como siempre os digo Habrá que esperar A confirmaciones oficiales Para conocer Todos los detalles Que puedan ocurrir Respecto a esto Y ahora La ultimísima hora De ese evento Xbox Game Showcase El próximo 23 Todo aquel Que esté interesado En Xbox Series X Tiene una cita Con Microsoft Y con mi canal Muchos estudios Fit Party En el Xbox Game Showcase Una hora antes Habrá un pre-show Dirigido por Geoff Keckley Donde habrá Una serie de anuncios Y mucho más Que nos harán más La espera mucho más amena Las ganas Las ganas de los fans De ver todo lo que tiene Entre manos Microsoft Sobre todo Tras la compra De varios estudios Unido a las sensaciones Del evento de mayo Hacen que las expectativas Sean altas Desde la propia Redmond Se muestran confiadas Confiados y emocionados Por todo lo que tienen que mostrar Si todo esto No es indicativo De que algo grande Está en el horno Pues decir de vosotros Hoy A través de Un directo en Twitch En un preguntas y respuestas Geoff Keckley Pues bueno Sube el hype Y lo dice claro Creo que Xbox Va a tener una semana Muy potente Hará aprendido de mayo Tendrán un show Más grande y potente Y también estará el pre-show Que se preparará Para el evento Y habrán algunos juegos también Entre los fans Hubo múltiples quejas Porque esperaban Mucho más de mayo Uno de los mayores problemas Fue el exceso de hype Creado por Microsoft Que en este caso Parecen no querer repetir Y van a ser más cautos Hemos visto como Están emocionados Y lo demuestran Pero no esperan Decepcionar esta vez The Initiative Gen Infinity De 343 Industrie Y mucho más Estarán en apenas unos días El nuevo Facebook Seguramente Como ya sabéis Y bueno Estaremos aquí Para informar De todo Todito Todo Así que no os preocupéis De nada Además también suena Muy fuertemente El nuevo Splinter Cell Que saldría en 2021 Según el propio actor Italiano de voz De Sam Fisher Así que Atentos Porque Se rumorean muchas cosas Como el Mass Effect Trilogy Que podría estar también Más cerca De lo que nos imaginamos Y muchas más noticias Que habrá que estar atentos Así que Dejad a tope vuestro like Suscribíos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker